qué tal amigos de youtube les habla alexander gómez joal goa en esta ocasión espero que sea un corto tutorial en el que les quiero explicar cómo ahorrar los datos de su celular a veces a uno se le gastan muy rápido los datos o para las personas que tienen un celular prepago así se dice en mi país a veces las empresas de celular nos hacen unas ofertas en las que nos dicen por ejemplo aquí en colombia que al hacer una recarga tenemos el whatsapp gratis y efectivamente nos dan whatsapp gratis pero lo que pasa es que si activamos los datos además de whatsapp que lo vamos a tener gratis va a empezar a descargarse los correos y pues obviamente ahí se van a consumir los datos y vamos a gastar nuestro dinero en este tutorial pues les voy a explicar cómo hacer para desactivar la entrada automática de programas o la descarga automática de programas o de correos y para que solamente se descarguen por vía wifi que supongo que es lo que nosotros queremos o por ello en mi caso eso es lo que yo hago yo dejo que todo se descargue pero cuando esté conectado vía wifi pero cuando estén conectados los datos sólo lo dejo con whatsapp ustedes pues eligen las dos programas que quieran utilizar con los datos les voy a explicar dos formas la primera es sin tener programas y la segunda es instalando una pequeña aplicación la primera forma con el celular pues simplemente vamos aquí a las opciones vamos a ajustes y aquí en donde dice uso de datos le damos clic y si observamos en la parte de abajo aquí están todos los programas que consumen los datos de nuestro celular si queremos desactivar algún programa o alguna página por ejemplo la play store empezamos a seleccionar las y si vamos hacia aquí abajo aquí dice restringir datos de referencia dice desactivar datos en referencia en redes móviles si están disponibles se utilizarán las redes no móviles que quiere decir que si dejamos así seleccionado le voy a dar clic aquí en aceptar si la dejamos seleccionada deja de gastar los datos de nuestro celular y solamente va a gastar va a conectarse a la play store cuando estemos conectados vía wifi no es más entonces aquí ya la play store ya no se va a conectar cuando yo tenga datos sino solamente cuando tengas wifi y pues así hacen ustedes con todos los programas que quieran desactivar esa es una forma sencilla lo que pasa es que por ejemplo a mí la vez pasada desactive los datos de la mayoría de programas pero la empresa de celular seguía cobrándome dinero incluso sin entrar a absolutamente nada se me descargaban cosas y pues la empresa de celular obviamente me cobraba esta la primera forma pero hay una forma que me pareció más efectiva la otra forma es instalando un se llama un cortafuegos en este caso pues yo tengo instalado este les voy a mostrar un programa que es para las personas que tienen su celular roteado como en este caso yo lo tengo roteado el programa que tengo es este droid wall y pues les voy a mostrar un programa que hace casi exactamente lo mismo para las personas que no tienen el celular roteado si tienen roteado el celular descargan droid wall y si no ya les digo cuál aplicación vamos a la play store escribimos aquí droid wall aquí ya apareció droid wall aquí está el programa aquí está la aplicación entonces pues como ustedes se dan cuenta yo ya la tengo instalada como les mostré anteriormente si tienen roteado su celular instalen esta si no lo tienen roteado instalan este que dice cortafuegos sin roo voy a instalar en este caso esta que no tengo instalada para mostrarles cómo es le doy clic aquí en instalar aceptar y pues se empieza a descargar yo en este caso pues estoy conectado vía wifi mientras que se instala les voy a mostrar la otra aplicación entonces voy a abrir mi cortafuegos el droid wall como funciona les sugiero que pues lo pongan en el modo de lista negra aquí dice bloquear los seleccionados aquí aparece wifi y aquí aparece datos que quiere decir que si yo tengo por ejemplo voy a ir aquí abajo por ejemplo el correo yo como lo tengo aquí si ustedes observan simplemente si está marcado entonces lo que hace es bloquear este o sea no deja que gmail ingrese cuando yo tengo los datos sino solamente que ingrese cuando tengo el wifi pero si quiero lo dejo seleccionado en las dos para que no entre nunca pero pues yo lo que hago es esto seleccionó en todos los programas para que no entre con datos pero para que si entre cuando está wifi si ustedes ven aquí se pasa a la lista blanca que querría decir permitir los seleccionados yo generalmente lo hago así en la lista negra y listos aquí le damos clic en estos tres punticos que son las opciones o algunos en su celular tienen aquí en lugar de la flecha atrás las tres líneas le damos ahí y aquí dice aplicar las reglas le damos clic ahí dice aplicando las reglas y listos ya se aplicaron voy a mostrarles el programa para los que no son rock aquí lo abro y pues funciona muy muy similar le damos clic aquí en comienzo automático creamos aquí en comenzar confío en esta aplicación pues obviamente tocarle confío aceptar aquí le damos clic en acceso pendiente en aplicaciones y como lo ven sucede exactamente lo mismo este símbolo significa los datos y este símbolo significa wifi entonces pues hacemos lo mismo por ejemplo si yo no quiero que mi celular entre a youtube o que no se descarguen los mensajes de youtube pues simplemente busco y le doy aquí ya quedó seleccionado ya no va a entrar con los datos pero si va a entrar con wifi o si quiere pues simplemente desactivo ambos o los que queramos ahí ya no hay problema y esas eran las dos aplicaciones que les quería mostrar espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya servido no olviden darle like comentar compartir este vídeo no siendo más bye bye